Césito Césito Tu pasión Antes Que muera Antes Que amanezca Es que ya no quiero estar solo sin ti Ya no aguanto esta noche sin tu calor Es que yo quiero Nunca me dejes Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Y despierto Volviendo a la realidad What's my reality Nunca volveré a besarte No Nunca volveré a sentir tu piel ¿Dónde estará? ¿Quién te estará apoyando? No 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 Cito mi tu voz, para seguir viviendo Para seguir viviendo